Lo que hizo la esposa de Dari Yankee tras dejar el reggaetón para seguir a Dios. Después de un par de meses, finalmente Dari Yankee y su esposa Miredis González disiparon los rumores de crisis en su relación. Miredis demostró que es la fan número uno del beatbox y estuvo presente en los conciertos de despedida de Dari Yankee. Los rumores de separación comenzaron a circular luego de que los internautas se percataron de que Miredis y Dari dejaron de seguirse en Instagram. El cantante borró publicaciones con su esposa y ella publicaba mensajes de reflexión que podían estar dirigidos al padre de sus hijos con el que tiene un matrimonio de 28 años. Sin embargo, tras tanta especulación, Miredis demostró que está más cerca de Dari Yankee que nunca. El reggaetonero ofreció cinco conciertos en el Coliseo de Puerto Rico titulados La Meta y con los que se despide definitivamente de los escenarios después de 32 años de carrera. Los conciertos fueron éxitos rotundos. El estadio fue sold out, cada una de las presentaciones y Dari Yankee ofreció un show de mundo nivel, con una gran puesta en escena y un recorrido por su carrera artística a través de sus más grandes éxitos. Una de las que estaba en primera fila fue Miredis González, esposa y madre de sus hijos, quien los ha apoyado desde antes de que Dari Yankee iniciara su carrera. Miredis publicó historias en su Instagram en las que se le ve disfrutando del show de su esposo y cantando a todo pulmón. Asimismo, publicó flyers y videos promocionales para el último concierto que se transmitió vía Strainme. ¡Gracias! ¡Gracias!